Estudiantes de la Escuela Secundaria Vespertina María del Carmen Millán Acevedo, ubicada en la colonia Lomas de Ayutingo de esta ciudad, denunciaron los múltiples robos de los que han sido objeto de su institución, esto debido a la falta de una barra perimetral que pueda protegerlos de la delincuencia local, pero además de quienes vienen a esta comunidad a cometer sus fechorías, siendo el más reciente y numeroso el de la semana anterior, donde a decir de los estudiantes se llevaron 20 computadoras, así como instrumentos de la banda musical. Somos víctimas del robo de las gentes de ahí que a veces viven o a veces de otros barrios que vienen, nos roban nuestras cosas, vamos a poner entraron la semana pasada y nos quitaron nuestro salón de cómputo, 20 computadoras e instrumentos de nuestra banda musical, esa es una, y no recibimos apoyo del estado, de que es el municipio, vamos a poner para la luz, que no tenemos a veces dinero para pagar, tenemos que hacer quermeses, rifas para sacar dinero para nuestro propio dinero, para nuestra luz. ¿Esto es cada vez que hay que pagar hay que pagar? Sí, igual para el teléfono, y no tenemos ningún apoyo en nuestros asmentos, a veces hasta de nuestros padres, y a veces no alcanza la colegiatura que nos da. Sí, la verdad sí, debido a que la barda de alambre ya le hicieron hoyos abajo en lo que es la tierra, y de ahí se han intentado, bueno se metieron y cortaron lo que serían los barrotes de hierro que tenía la, la, el salón de cómputo. ¿Cuántas computadoras se llevaron? 20 computadoras y 5 trompetas. ¿Esto les, pues les hace que no puedan participar de manera correcta en el desfile? Sí, también, sí, debido a que eran muy poquitos los instrumentos que teníamos, y esos nos los habían dado, nos habían obsequiado. Asimismo abundaron que pese a estos robos que ha sufrido la institución, ninguna autoridad se ha acercado para brindarles el apoyo, esto pese a que han presentado oficios ante la alcaldía, así como ante la oficina de gestión de la diputación local sin recibir respuesta alguna, expresaron que se sienten excluidos y menospreciados por ubicarse su institución en una colonia de la periferia de la ciudad, a diferencia de otras instituciones donde se invierten grandes cantidades de dinero. Ya que somos, como les diría, unos arrimados, unos, así, unos sobre, bueno eso, y entonces lo que estamos sufriendo aquí es que mucha gente como ve que es una escuela que no está apoyada por el gobierno, es muy fácil robar, entonces actualmente hemos sufrido muchos robos que nos ha perjudicado tanto a los alumnos de tercer grado como a los de primero que están en esta generación, y este, actualmente cuando la policía viene, cuando muchas personas quieren marcar a la policía de calle, de que hay un supuesto robo en la escuela, la policía no viene, viene al día siguiente y no se puede hacer nada. ¿Ahorita van a desfilarse en banda musical? Exactamente, pues qué lástima, nos gustaría desfilar con banda musical, pero no se puede. Y es que la preocupación más grande de los estudiantes es que ahora no cuentan con equipo de cómputo con el cual poder continuar con su enseñanza, pero por si fuera poco tendrán que participar en el desfile de este 5 de mayo sin el acompañamiento de su banda musical. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.